Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva en el informativo del eje cafetero con DeporteandoTV.com Hoy estamos desde aquí, desde el estadio Jaime Morón de Cartagena en el departamento de Bolívar siguiendo el cubrimiento de los Juegos Nacionales 2019 Las chicas de rugby en este escenario lastimosamente cayeron en el partido disputado por el bronce ante el departamento de La Guajira Hablamos con su entrenador Jorge Acevedo que nos habló sobre lo que pasó en estas últimas circunstancias José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Bueno fue un balance que nos deja con un sin sabor Fue un torneo donde tuvimos un día muy bueno que fue el día de ayer de clasificatorios Ya hoy arrancamos unos cuartos de final muy bien contra Valle Y se nos va la semifinal y el bronce contra Bogotá y La Guajira Por errores del plan de juego Salimos de un contexto Y eso nos cuesta Cuando no nos adaptamos al plan Y nos salimos a hacer otras cosas que no es lo que entrenamos Pero bueno toca asumirlo Asumirlo con responsabilidad, con compromiso A seguir trabajando Y pues sobre todo agradecerle mucho a la gobernación de Rizaralde A la Secretaría de Deportes En cabeza de su secretaria de Ana Córdoba Por el apoyo que nos dio para la preparación durante estos juegos Y todo el apoyo que ha recibido nuestra liga Sí, yo creo que afectó un poco Aunque las niñas salieron con todo Empezamos ganando Fue más la ansiedad o el desespero de ver que el partido se ganaba Cuando lo único que marca cuando no gana es el último pitazo Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando en redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias A primera hora del día de ayer Los hermanos Uribe Obtuvieron oro y bronce Respectivamente Luis Felipe y Viviana Ayer pudimos hablar con los dos Después de las premiaciones En Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan Las de Colombia Y las nuestras Las que tienen sabor a pollo Sabor a Kisqiriski Primero sin precio Primero sin calidad Kisqiriski es el sabor Que te gusta más Bueno, nos sentimos muy contentos con el resultado de hoy A seguir trabajando Faltan dos competencias más Y sé que vamos a obtener mejores resultados que hoy Luis Pues la verdad es un resultado muy gratificante Hemos trabajado bastante duro Para llegar hasta donde estamos Y dejar en alto a Rizaral Bueno muchachos ¿Cómo fue ese proceso Hasta llegar a estas dos medallas del día de hoy? Bueno, venimos trabajando aproximadamente un año Los entrenamientos fuertes Y de eso se trata De que en los campeonatos Vengamos a recoger los resultados De todo el sacrificio que hemos hecho Luis, ¿cuál fue el sentimiento Al entrar al agua Y saber que ya tenía esa medalla dorada? Pues la verdad Pues apenas caí y escuché las calificaciones Me sentí ya en el podio Me sentí muy feliz No podía expresar las emociones que sentía en ese momento Me sentía exaltado Me sentía súper bien José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje Cambiando un poco el ámbito deportivo Vamos a otra faceta Desde el magnífico mundo del deporte Vamos al torneo Águila Donde el deportivo Pereira ya tiene todo listo Para enfrentar al equipo de Guayacá Chico En condición de local En la primera final del torneo Águila En el segundo semestre Buenos días La verdad que muy contentos Por haber conseguido el ascenso Algo muy satisfactorio para nosotros Bien, yo pienso que ya el grupo hoy Está centrado en lo que es la final con Chico Sabemos de que es La oportunidad de redondear un año excelente Hacer historia, dejar huella Y esperamos pues de que la gente nos acompañe ¿Qué están esperando de los dos partidos junto a Chico? Nosotros sabemos que acá de local Tenemos que hacer un excelente partido Marcar de pronto una diferencia Ganar el partido Sabemos que en Tunja no es nada fácil Pero que con el grupo que tenemos Podemos hacer historia Y tengo mucha fe en el grupo En el cuerpo técnico En todo Que nosotros vamos a salir campeones Nos vamos súper bien Gracias a Dios Creo que emocionalmente muy feliz De esto que se ha logrado Pero creo que faltan dos partidos Que pueden llevar uno a vacaciones Aún más feliz todavía ¿Se cumplió el objetivo? Sí, se cumplió el objetivo Creo que nos trazamos en enero Con el profesor Cravioto Creo que todo el plantel nunca dudó Y hoy estamos celebrando Ese ascenso tan anhelado Para el Deportivo Pereira ¿Y los suyos personales? ¿El primero también? Sí, yo creo que Me propuse superarme En lo que fue con Bogotá En el 2016 Con 17 goles Creo que llevo 18 Y es un presente muy bueno para mí Y bueno, espero aprovecharlo José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia El fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Nueva plata para Brian Lee Castillo En el Habquido Cayó ante el representante Del departamento de Antioquia La competencia estuvo muy buena La verdad Mucho nivel en todos los competidores No solo por parte mía Sino por parte de todos Ya que todos nos preparamos Para estar en esas instancias En la final nos faltó un poco Pero no importa Estamos felices Estamos contentos Porque es una medalla de plata Para Risaralda Eso es un logro muy importante Y gracias a mis compañeros A mi entrenador A mi familia Porque gracias a ellos No estuviera acá Porque simplemente ellos son El apoyo que uno necesita Tanto como en entreno Como en parte de la casa Ya que sin ellos Uno no estaría acá En estas instancias Y más que todo Le doy muchas gracias A mi entrenador Que es mi padre Él es el que más me exige Él es el que me tiene acá En donde estoy ¿Qué faltó Para poder Sacar la medalla ¿Qué faltó? La verdad no sé Es un poco de preparación Pienso yo Debido a que Debido a que Todos los deportistas Nos preparamos igual Nos preparamos de la mejor manera Para estar En estas instancias Nos faltó un poco de preparación Diría yo Pero no importa Acá estamos Lo disfruté La idea era disfrutarlo Gozarlo Y en estas estoy Un saludo cordial A esos 254 deportistas A sus familias A los entrenadores Al gobierno departamental Que a partir de este momento Están en Cartagena Representando a Risaralda En la versión De los Juegos Nacionales Esperar que mejoremos La sexta posición Que fue una posición Muy importante En los pasados juegos Y esperemos que en el 2023 Aquí en Risaralda En el eje cafetero Se desarrollen las mejores justas Los más importantes Desde aquí Desde la asamblea de Risaralda Este diputado Durguez Espinosa Les envía un saludo fraterno Y desearles que les vaya muy bien Juegos Nacionales Risaralda Puro corazón Por otra parte Daniel Garcés Obtuvo también la plata A no poder presentarse En el combate Ante el representante Del departamento del Valle Por una microfactura En Sunares Bueno Las competencias Fueron muy muy reñidas Definitivamente Aquí Hay unos competidores Formidables Con mucha actitud Con muy buen porte Pero aquí estamos Aquí la dimos toda El profe nos dijo Con toda muchacha Con toda Con sangre Con espíritu Con lucha Que de esa forma Es que se gana Las circunstancias Pues no nos dieron El médico Dijo No Ese muchacho No puede combatir Yo quería combatir Pero por órdenes Generales No 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 se pudo Realmente Se nos sale de las manos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se pudo No se pudo competir ¿Competimos un poquito La gente Bueno ¿Qué pasó? Realmente Puede que sea un accidente El otro competidor Se desconcentró Es un punto Mejor dicho Me lo metió Pleno Ya ustedes pueden ver Una desviación Eso da directamente Para expulsión Entonces Pero nos paramos de eso Nos sentimos muy orgullosos De los resultados Para eso nos estábamos preparando Yo le pedí al universo Yo quiero estar en la final Yo quiero estar en la final Como sea Y vea Como sea Estuve en la final ¿Sí? Eso era lo que quería el profe Eso era lo que quería yo No se No se pudo por circunstancias mayores Y primero la salud ¿Qué lesión o sea Fue la que se sucedió? Bueno Pues lo que me dijeron Tuve una micro fractura De tabique Ahora Los médicos Me van a revisar No se si me vaya de cirugía Pero yo tengo la frente en alto Mi espíritu arriba Esto sigue El FAPQ es un estilo de vida No puedo agachar la cabeza Porque siguen más y más Y más torneos Más competencia José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger Tres buses para llegar A mi lugar de trabajo Pero cuando termine En el Megacable Solo tendría que coger Una cabina y un bus Así me ahorro Una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia El fin de semana El Megacable Es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Es todo por hoy En el informativo Del Eje Cafetero Nosotros nos veremos El próximo lunes Con mucha más información Y no se pierdan Nuestros informes A través de nuestras redes sociales De los Juegos Deportivos Nacionales 2019 2019